Crear gráficos en pocos segundos en base a una instrucción escrita ya es una realidad gracias a la inteligencia artificial. Ahora te cuento todo lo que tienes que saber sobre Napkin. Antes de empezar a mostrar esta nueva maravilla que me tiene realmente sorprendido, quiero contar que me contacté directamente con la gente de Napkin antes de hacer este video para aclarar un par de dudas que me quedaron, porque al menos hasta el momento, y por lo que vamos a ver ahora durante un par de meses, la plataforma está completamente gratuita, lo cual me parece demasiado bueno y posteriormente van a aplicar planes de pago. Como podemos ver aquí, yo me dirigí justamente a la gente de Napkin, contact.napkin.ai y les escribí un mail preguntándoles hasta cuándo iba a ser gratuito y aquí me contestaron y podemos ver que el periodo beta debería durar un par de meses hasta el comienzo del próximo año, probablemente enero o febrero. Después de eso van a empezar a liberar los planes. Y los planes van a empezar como en 10 o 15 dólares mensuales. Un salto de todas maneras de 0 pesos, por supuesto, a 10 o 15 dólares. Pero esto está tan bueno que realmente creo que más de alguno se va a atentar. A usarlo, no sé si indefinidamente, pero por lo menos uno o dos meses cuando estés trabajando en algún proyecto en particular en el que quieras generar gráficos preciosos, no gráficos de barra sencillos, sino cosas más elaboradas, vamos a pasar a ver ahora en un momento. Y lo último que destacan acá esta persona, Akship Garg, de Napkin, es que están muy felices de comentar que ya tienen más de un millón de usuarios en su plataforma en solo tres meses desde que publicaron la versión beta, que es la que vamos a revisar ahora, y que Sudamérica es uno de sus mercados de mayor crecimiento. Acceder a Napkin es muy sencillo, solamente debes dirigirte a napkin.ai, en todo caso te dejo el link abajo en la descripción igual que siempre, y a través de ese link llegarás a este home que estoy mostrando aquí en este momento. Y acá arriba a la derecha tienes dos opciones, sign in o sign in y get napkin free. Yo voy a poner aquí get napkin free. Y para que veamos el paso a paso, es muy sencillo como entrar. Aquí con cuenta de Google, también te puedes hacer con tu mail aparte. Cuenta de Google suele ser la mejor opción, ¿cierto? Toma expedito, aquí elijo una de mis cuentas de Google, la que estoy haciendo ahora para hacer la demostración. Continuar, muy muy sencillo. Y con eso vas a pasar al cuestionario que hacen siempre este tipo de días, ¿cierto? Que es un trámite en todo caso, pero para hacerlo aquí rapidito. ¿Para qué quieres usar el napkin? Voy a ponerle aquí para el trabajo. Esto es solamente una encuesta que no tiene ninguna importancia que le pongas, ¿sí? Lo voy a ocupar yo solo, qué tipo de trabajo hago, voy a ponerle aquí creación de contenido. Realmente que esto es un trámite y para qué lo vas a usar para presentaciones, ¿sí? Da lo mismo, ¿sí? Es una encuesta de uso interno. Le pongo listo y ya estoy aquí para crear my first napkin, mi primera servilleta, que eso significa napkin. Al momento de generar un nuevo proyecto o una nueva servilleta, como decíamos, siempre tendrás dos opciones. By pasting my text content, que es pegándole tú un texto, o generando el texto con inteligencia artificial. Las dos funcionan prácticamente igual al momento de generar los gráficos, o de hecho funcionan igual al momento de generar los gráficos, pero la diferencia es esa, simplemente. Si quieres generar los textos con la propia inteligencia artificial de napkin, o si quieres entregarle tú los textos. Yo voy a usar esta otra opción, pero como te digo, es prácticamente lo mismo. Una o la otra al momento de la generación de los gráficos. Y ya tenía pensado mi tema, cualidades de un buen freestyler. ¿Sí? Vamos a ver qué sale. Le pongo continuar. Y podemos ver aquí, esto lo puedes hacer también con ChatGPT, tú sabes, con Cloud, con Gemini, con una serie de chat, ¿cierto? Generar un texto simplemente. ¿Cuál es la gracia? Que, como venía diciendo, ya sea que sea un texto que tú acabas de generar con el propio napkin, como lo hicimos aquí, o un texto que tú le copies y le peyes, vas a poder seleccionar partes de ese texto, y que elegir este botoncito de acá para que se generen los gráficos. ¿Sí? Partamos por el primer párrafo. Aquí, generar visuales. Y esto no te da opciones de entrada, sino que simplemente él genera lo que mejor se le ocurre. Por ejemplo, acá, distintas opciones. Le damos primero el texto para ver qué coherencia tienen los gráficos que acaba de generar en 10 segundos. El freestyle es una forma de expresión artística que combina la improvisación verbal con el ritmo y la musicalidad. Un buen freestyler no solo se destaca por su habilidad para rimar, sino que también posee una serie de cualidades que lo diferencian en el escenario. Este documento explora las características esenciales que debe tener un freestyler para sobresalir en esta disciplina. ¿Sí? Y en base a este texto, generó este tipo de gráficos. ¿Sí? El primero, el ciclo del freestyle. Improvisación, ritmo y musicalidad, habilidad de rima, presencia escénica. ¿Sí? No sé si me convence, porque más que un ciclo son cualidades que van todas juntas, ¿cierto? Entonces, veamos otro ejemplo de gráfico. Elementos de la excelencia en freestyle. Improvisación verbal, ¿sí? Lo mismo que menciono antes. Todos juntos confluyen en un freestyler sobresaliente. Este ya me gustó harto más, ¿cierto? Bueno, y aquí, como podemos ver, hay varias opciones. Ese también está muy bonito y colorido. También menciona más opciones. ¿Sí? Mecaía habilidades de rima, ritmo, musicalidad, presencia escénica, improvisación. Lo dividió en cinco cualidades en vez de cuatro que estaba metiendo anteriormente. ¿Sí? Como mismo acá. Pero bueno, como podemos ver, aquí hay muchas, muchas opciones. Mira acá, claro, como los pilares de un buen freestyler. Yo lo cuento hermoso, la verdad. Pero así de simple. Una vez que te gusta alguno, yo me voy a quedar con este de la ampolletita. El primer clic es para elegir el tipo de gráfico. Y luego te van a dar distintas variedades dentro de ese tipo de gráfico. ¿Sí? Como podemos ver acá, distintos colores. La información se mantiene en la mayoría de los casos. Si ya lo elegiste anteriormente, yo voy a elegir este que está como rayado encima. Y aquí ya tengo mi primer gráfico que acompaña el texto. Y de aquí para adelante, podría aquí hacer uno más por cada uno de estos párrafos. A ver, probemos acá. Un ejemplo más, todo esto en tiempo real, para que te des cuenta de cómo en cuántos serán 10 segundos. No sé, creo que menos. ¿Qué decía este párrafo? La creatividad es fundamental en el freestyle. Un buen freestyler debe ser capaz de generar ideas y rimas originales en tiempo real. Lo que requiere una mente ágil y una amplia gama de referencias culturales. La capacidad de pensar fuera de lo convencional permite que el freestyler se destaque y sorprenda a su audiencia. ¿Sí? Y aquí vuelve a desplegar una serie de gráficos. Mira, este claramente es igual o del mismo estilo que el anterior. Pero ya tiene otros íconos. Eso está muy bonito y todo esto es editable. ¿Ya? Aquí, otros pros y contras. De la creatividad en el freestyle. A veces estos gráficos funcionan, a veces no. Depende del tema. Uno tiene que irlo evaluando. Generación de ideas. Aquí algo bien parecido al anterior, ¿cierto? Como un desglose. Pero en distintas formas. Me gusta, me gusta harto. Creatividad en el freestyle. Y ahí hay distintas, distintas maneras. ¿Cierto? Bueno, a mí me está gustando esto que deja como pintadito así como encima. Como con un plumón. Así que me voy a quedar con este. Hago clic de nuevo porque me gusta así tal cual. Pero como te decía, esto lo puedes editar. ¿Sí? Y entonces, ya sea el texto. Muy fácil, ¿cierto? Meterse adentro dos clics como cualquier editor de texto. Pero lo bonito también es poder editar los íconos. Pongámosle que el de la ampolletita no te gustó tanto. Le haces clic con el botón izquierdo. Haces clic aquí en el rayo. O sea, no, ni siquiera. Pones el mouse encima y te van a aparecer otros tipos de ampolletas. Ya, no te van a aparecer todos los íconos todavía. Por lo menos aquí en esta versión beta. Pero te aparecen otro tipo de íconos que reflejan más o menos lo mismo. Yo puedo dejar aquí un tipo con una ampolleta. ¿Cierto? Y este otro cuadrado que lo asoció con pensar fuera de la caja. Que me parece muy buen ícono en todo caso. También, si haces clic acá, te da otras opciones de pensar fuera de la caja. Pongámosle este simplemente para variar. Y por último, referencias culturales. Que aquí nos puso un planeta. Me parece bueno también. Pero veamos cuáles son las opciones de referencias culturales. Harto que ver con planetas o con preguntas. Sí, yo podría dejar eso. El planeta con un signo de interrogación. Y así para adelante, me parece que ya se entendió. Ahora te recomiendo que vayas al link que te dejé en la descripción. Y empieces a disfrutar de esta herramienta. Si llegaste hasta aquí, te cuento que en la descripción de este video. Podrás encontrar un link a mi sitio web. Donde podrás descargar una guía gratuita. Con todos los accesos directos a los mejores modelos de inteligencia artificial disponibles actualmente. En el mismo sitio web también podrás encontrar un link para contactarme directamente. Si te interesara tener clases particulares para dominar chat GPT. O algún otro modelo de inteligencia artificial. Usa la inteligencia.